1,129 fueron autóctonos y 62 importados. Tengo otros detalles por aquí. La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque, Ciego de Ávila y Pinar del Río reportaron el mayor número de contagios. Más de 130 pacientes son atendidos en terapia intensiva y las cifras de los diagnósticos diarios en edades pediátricas aumentan. El doctor Francisco Durán comentó que no se logra el control de la epidemia porque hay mucha indisciplina en el cumplimiento de las medidas.